Descompensado y en condición grave a causa del COVID-19, fue ingresado a un centro asistencial el médico leonés Adán Augusto Alonso Flores, afirmó su hija Magda Alonso a Radio Darío en una conversación vía telefónica la tarde de este jueves. Magda Alonso, médica especialista en salud ocupacional, manifestó que su padre fue ingresado grave este jueves y que desde hoy ya no pueden verlo. Bueno, estamos con mi padre, hemos estado con él, lo ingresamos hasta el día de hoy y a partir de hoy es que nosotros ya no podemos estar en contacto con él, pero en los días anteriores, sí. Y bueno, sus hijos somos lo que le exigimos, pues que dejara de atender ya llamadas de teléfono porque ya su salud estaba bastante mejorada. Desde el 19 de mayo pasado, el médico anunció por su cuenta en Facebook, se sometía a una cuarentena como medida de prevención por la carga viral que consideraba tenía. Considerando que debo tener ya mucha carga viral por seguridad mía y de mis pacientes, me meto a autocuarentena preventivamente. Reiniciaré el 12 de junio, dijo el médico en esa ocasión. Su hija sostiene que el doctor Alonso se enfermó luego de atender a decenas de pacientes de los departamentos de León y Chinandega con síntomas asociados al coronavirus. Él, cuando él ya inició la cuarentena es porque había visto mucho paciente grave y ya era necesario que hiciera la cuarentena. Y ya cuando él se puso al servicio de la población, él ya estaba enfermo. El 19 de mayo dio a conocer que ofrecía consultas gratuitas mediante videollamadas. Mis servicios son totalmente gratuitos y sin restricciones, independientemente de posición política porque muchos me han preguntado si pueden consultarme, escribió el médico. Luego, el 21 de mayo, desde su casa de habitación, hizo una transmisión por Facebook Live y brindó recomendaciones a la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19. Magda Alonso manifestó que su padre, cuando se puso al servicio de la población, ya estaba enfermo. Yo les ruego, población de León, esa población a la que mi padre se ha entregado y amado y le ha servido, les ruego, cuídense, tomen todas las medidas preventivas. La enfermedad está en las calles y es una enfermedad terrible. El 25 de mayo, el doctor Alonso dejó de atender pacientes de manera virtual. Detalló en una publicación de Facebook que al menos atendía 300 consultas por jornada de 24 horas. En esa ocasión, hizo el llamado a otros profesionales de la salud a disponer de sus conocimientos para atender a la ciudadanía en riesgo del virus. En un anuncio de redes sociales sobre la atención a pacientes con síntomas asociados a la COVID-19, el médico Adán Alonso informó que había atendido 1.200 consultas por videollamadas y aseguró que el 95% eran casos del nuevo coronavirus. Ante ese escenario, el médico pidió a la población tener mayor cuidado. He recibido más de 1.500 mensajes, WhatsApp y videollamadas. He contestado 1.200, muchas con audio-video. A los más graves, 95% son COVID-19. Gracias, pueblo. Cuidémonos, que lo peor no ha llegado. Advirtió. Ahora ingresado en un hospital, los familiares se claman por oraciones hacia el médico leonés. Oren por él. A mi papá lo vamos a recuperar, dijo su hija, Magda Alonso. A mi papá lo vamos a recuperar, dijo su hija, Magda Alonso. Magda Alonso.